Mi nombre es Camilo Yáñez Pons, soy nacido en Barcelona, de profesión licenciado en ciencias químicas, de padre gallego y madre catalana, y residente durante 50 años, el mes de agosto, unos días, afortunadamente en el parador de Bayona. Mi esposa... Ah, no, yo me llamo Carmen Valls Piqué, soy catalana, pero también soy española, que ahora hay que decirlo, y he vivido siempre en Barcelona hasta que me casé, que vengo a pasarle los veranos en una casa que tienen de los padres de mi marido, en la Riveira Sacra, sitio precioso, y venimos todos los meses de agosto, claro, cuando trabajábamos, veníamos el mes de agosto, entonces pasamos unos días en casa, que es de montaña y esto, y después veníamos 10 días de playa aquí, y lo hemos hecho durante 50 años, luego nos volvíamos a casa con sus padres mientras vivían, y ahora ya está ahí. Y seguimos la tradición, aunque no hayan los sus padres, o sea que seguimos viniendo. ¿Desde qué año viene el parador? Nosotros... ¿Del primer año que comenzó? Sí, nosotros vimos salir a Franco de la inauguración oficial, que fue en el año 67. Y entonces, cuando nosotros nos hospedamos aquí, aquel agosto del año 67, y desde entonces, del 10 al 20 de agosto, 50 veces consecutivas hemos hospedado. No, 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 porque un amigo mío, de Parada del SIL, en vivo me dijo, hoy Franco inaugura en Bayona un parador precioso, y dijimos, vamos a verlo, llegamos aquí y conseguimos hospedarnos. Estaba todo el gobierno y nosotros. Bueno, fuimos los primeros que pagamos. ¿Cómo ha sido su estancia en estos 50 años, aquí en el parador, en el trato, todo para que vivieran constantemente? Pues, puede imaginar que si vamos repitiendo cada año es porque nos vamos encantados del trato y de todo lo que nos han hecho, y con ganas de volver, de que sea el próximo de vosotros. A pesar de todo, nos vamos cada año, después de tanto tiempo, cada año nos vamos con pena, después de los 10 años nos vamos con pena, es lo mejor que se puede decir. En el mes de mayo siempre venimos 4 o 5 días cuando las letras llegan. Llegan, sí. ¿Teníamos ustedes solos siempre o con hijos? No, a veces no, no tenemos hijos. No tenemos hijos. Lo que pasa es que tenemos un grupo de amigos que en octubre o noviembre nos dicen, oye, tenemos que ir a Galicia a comer marisco. Entonces venimos con amigos. Entonces venimos, hacemos un viaje de 8 días con amigos por las Rías Altas, por donde sea, pero venimos. La gastronomía del parador, ¿qué es lo que más está comiendo? La bien. La bien, correcta. Nosotros comemos mucho también en el club de yates, al mediodía, cuando vamos a la playa, comemos en el club de yates. Imagino que su idea sigue siendo volver aquí al parador. Mientras la salud lo permita, si Dios quiere, aquí vendremos del 10 al 20 de agosto. Y habría que enojar. ¿Han hecho un homenaje especial a ustedes como los clientes más antiguos y no importantes a lo mejor, pero sí? No, antiguos. Y importantes también. Por antigüedad. Por antigüedad. Aquí a la... Sí, sí. De Bayona. ¿Qué les ha parecido el acto que han presentado? Muy bien, muy agradable, muy entrañable. Todos muy amables, muy atentos. Estupendo. Todo en esta casa, todo muy... Todo muy gallego, que es estupendo. Como dije antes, nos consideramos familias del parador. ¿Qué les parece las instalaciones del propio parador? Y luego también la ubicación de la península de Montevoy en un recinto amurallado especial. Extraordinario, extraordinario. Una situación única. Extraordinaria, sí, sí. Pero estamos enamorados del parador y de Galicia. Bueno, se demuestra porque si no, no vendríamos. Pues yo ya les considero de Bayona. ¿Vale? Hombre, y nosotros... Ya han venido aquí ya 50 años. Y nosotros somos de Bayona. Todos ya son... Vienen de la ciudad. Sí. De Cataluña, de Barcelona. Pero tienen su pobrecito, su villa, como es la Villa Real de Bayona. Que la conocemos de cuando era tranquila, que se podía pasear por las calles, sentarte en el paseo, hacer punto a las señoras. No tiene nada que ver con ahora, pero bueno, muy buena siempre. Que además falamos gallego. Se le falan gallego. Yo falo gallego también. Yo no, pero bueno. Díganos algo para los latoneses. Hombre, o gallego. Para los empregados. Para los empregados de aquí. Yo falo gallego porque estuve en 4 años, dos 6, dos 10, dos años de la guerra, paseinos aquí, en la Rebeira Sacra, en Parada del Sil. Y por tanto estuve en falado. Falaste un poquillo barallete a todo. Y todos los empregados de aquí, que me tengo que decir, son gallegos, son agentes. Son catalanes, son gallegos e son muy españoles. Para todos, un aperta muy fuerte. Graciñas para todos. Un pico. Muchos besos. Y encantada de estar aquí y que pueda venir muchos años más. Muchas gracias.